Luego de tantos griptos de Trump, México ya se merecía unas sonrisas estadounidenses y Obama se encargó de mandarlas en el rostro de su nueva, inteligente, simpática embajadora Roberta Jacobson, que se ha entendido de perlas con los diversos funcionarios con que se ha encontrado aquí en México, a partir, claro, del propio presidente Peña Nieto. Bueno, doña Roberta viene con el encargo de evitar que la elección presidencial de su país dañe la actual relación ya una vez renovada con México después de que había tenido ahí su descompostura y de su parte la nueva línea de la Cancillería Mexicana a su gente en Washington ha sido muy clara de no jalar barbas a ningún candidato presidencial, así sea mujer, aunque se entinte el pelo de rubio y gritonee a los inmigrantes del mundo, pero en especial a los de México, que al fin vaya en el despacho Oval, la cosa suele cambiar.